No importa cuándo me llamas, si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los sueños te ganan, pero igual no asumo nada Así que olvídate mi amor, yo no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte, verte Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Pidiendo por favor volver, pero no va a suceder Aunque no te pueda borrar todas esas marcas de rival Así que sola, sola, te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas, quiero disfrutar la noche entera Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora ya no quiero verte, verte Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar No te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Gracias por ver el video.